Hola, somos del Colegio María Auxiliadora y hemos creado un proyecto que se llama Apoya a tu Planeta. El proyecto va sobre promover a la gente del reciclaje y ahora mi compañero va a explicar algunas actividades que hemos hecho sobre este proyecto en nuestro colegio. Bueno, voy a empezar por una actividad llamada Patrullas Verdes que consiste en que se escogen a varios niños de cada clase para vigilar que los niños del patio no tiren basura al suelo y que lo tiren a la basura. Otra actividad fue una charla para concienciar a todos los alumnos de María Auxiliadora invertida por ECOEMBES de ayudar al planeta y no contaminarlo. También se pusieron bastantes papeleras amarillas y azules por todo el centro para que los alumnos en vez de tirarla por las clases la tirasen en esas papeleras. Y también creamos un eslogan que fue una... que es Apoya a tu Planeta y lo estuvimos enseñando por varias clases para concienciar a todos los alumnos de lo que estamos haciendo para ayudar al colegio. Gracias. 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 Gracias.